Yo no sé cómo empezó Yo no sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que es toda una locura Con un sueño sin sentido Mientras estás lejos Yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Puedo decir Lo que siento es de verdad Que eres el amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será que siempre ocurre A mi edad Fue un amor relámpago Que me acercó a ti Fuego contra fuego Es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Y te espero yo Fuego contra fuego Fuego contra fuego Fuego contra fuego Fuego contra fuego Y no lo podemos evitar Fuego contra fuego Fuego en paz Gracias por ver el video.